No, gordito, hermano. ¿Qué pasó, negrito, hermano? Tengo una piedra. ¿Sí? ¿Y eso, negro, qué le pasó? Sí, veala. ¿Está bacana, no? ¿Se te hagan un cerro negro, no? Hay que grabar, hay que grabar. Este documental está más largo que el ifo. Oh, negro, qué montón de capítulos. ¿Padres e hijos o qué? Ya, a ver, María. ¿Qué vamos a hacer hoy? Espere, yo creo que vamos a grabar... Es por allá, es por allá donde tengo que ir a hacer una imagen. Esto está muy bonito acá. Sí. Tengo que ir a hacer una imagen allá. ¿Qué me necesita? ¿Por qué? ¿Ya qué va a hacer? No, negro, es que me mandaron un encargo allí a la terminal. Yo lo voy a reclamar. ¿Me mandaron qué? Un encargo de San Rafael. No se demore, gordito. Negro, no me demore. Y ojo, pues, con lo que va a hacer. ¿Y ahorita me acompaña a entregarla? Sí, hágale, hágale, pues. ¿Nos vemos acá? Sí, nos vemos acá. Me demore. Vea, vea, téngame el micrófono. Para que haga buen sonido. No me ir a salir. Negrito, no saben las que lo estoy metiendo. ¿Qué oprimos? Gordito, le tengo como... Sí, me mandó la caja con el falcao. Sí, sí, el tigrillo. Hágale, pues. No, ya la va a recibir. No le olvide la tortuga. Le tengo encargado la tortuga. La morrocoi, sí, eso. El periquito bronceado. Sí, también. Y la lora, el lorito. El lorito común también. Hágale, pues. Oiga. A ver, pues. A ver si hay un caballo. Es que de mar de pasos. Que me lo encargaron. No existe. No, no. Pregúntelo, pregúntelo. Bueno, hágale. Pues que ya voy a reclamar eso. Listo. Ya reclamé el gatito. Así va a hacer plata con esto. Ah, no. La verdad que el negrito me enseñó que por la cebra. Voy a pasar por acá. ¿No era que este bus parás? La cebra. Que le van a cargar una cebra al primo mío. Niño. La gatito. Ese negrito, hombre. Hola, niño. Matamago, parce. Pero por eso va a vender caro. No, este gordito. Qué hombre. Y ese kiosco que estaba cerrado yo con esta hambre ya. Niño. Vávelo, por allá viene. Vávelo, vávelo, vávelo. Y si trae la caja. Niño. Tranquilo. Usted parece un gato. Este no es un tigrillo. Hola, tigrillo. Vávelo, vávelo. Ya, es que hablándole a uno está mal. Gordito. Gordito. Hola, tigrillo. Gordito. Gordito, pues, mi hijo. Negrito. Venga, pues. ¿Qué pasó, negrito? ¿Qué pasó, negrito? Sí, negrito, sí me los entregaron. Oiga, me fue lo más de bien, negrito. Sí. Sí, sí. ¿Para yo veo, pues? No, negrito, me fue bien. ¿Sabes qué, pues? ¿Qué? No, hombre, ¿qué es eso? No, negrito, los tamales. Si no, ¿qué? No los puedes tapar. ¿Con qué me va a salir ya? No, negrito, nada. Negro, no es que no puedes tapar eso. ¿Qué es eso? No, unos tamales, pero no los puedes tapar. No, 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 eso es un animal, hombre. Ahí lo escuché, eso es un animal. ¿Qué trajo ahí? ¿Qué es eso, gordito? Negro, es un gatito que me mandaron. No, ¿cómo que un gatito? ¿No quiere ver? Es un tigrillo que voy a vender. ¿Un tigrillo que voy a vender? Sí. ¿Cómo así, hombre? Si eso está prohibido, gordito. ¿Cómo me va a meter eso en ese problema usted otra vez? No puedo vender tigrillo. No, ningún animal se puede vender. ¿Y tortugas? Nada, es que un animal de esos no es para tener ni en una casa, ni en un apartamento, ni en una finca. Esos animales son del ecosistema. ¿De las ardillas? Hacen parte de los bosques. ¿Las ardillas tampoco, cierto? Nada, ningún animal, hermano. Y más un animal que está en vía de extinción. Pero este animal es muy bonito, negrito. Sí, pero muy bonito en su hábitat, hermano. No por acá. Está bravo. Ellos hacen parte del hábitat, claro. Si ellos ayudan con el ecosistema y con todo. Ah, negro, ¿entonces qué podemos hacer con él? Vamos a llevarlo al zoológico, al zoológico o al área metropolitana. Uno llama al área metropolitana y llegan por él. Niño. No, ¿cuál niño, hombre? Ah, vamos, 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 gordito. Ah, negro, pero usted, ¿por qué es así? No. Mira, no, devolvamos los negritos, así que es pesar del animalito. Vamos a entregarlo. Negrito, entonces no puedo volver a comprar animales. A comprar ni a vender, porque si usted los vende, no, es peor comprarlos, porque si usted compra, entonces hay otra persona que entonces va y vuelve y vende y así eso se vuelve una cadena. Ay, qué pesar. No, qué pesar. Negro, hay una señora que me encargó un caballo de mar. ¿Un caballo de mar? Sí, que de paso. De paso. Va a ser fácil de conseguir, pero tampoco se puede. Vamos a entregarlo, vamos a. Le deberíamos descantar algo, ¿no? No, mentiras, ¿no? No.